y principalmente social, porque esto nace de los propios trabajadores, de los propios vecinos, como pasó en todo el país. Y bueno, acompañando, escuchando las inquietudes de vecinos que vinieron de distintos pueblos y a los locales mismos también, que no se abstraen a lo que está pasando en la actualidad y termina teniendo, sí, contenido político, pero porque los que toman las decisiones hoy, en nombre de la política, son los que están provocando, digamos, los problemas sociales que acabamos de escuchar. Tal vez lo que vos vas a comentar tiene que ver con, y va a coincidir con lo que expresaron cada uno de quienes estuvieron aquí presentes, que quizás no ha sido muy grande la convocatoria, pero bueno, de todas maneras hay mucha gente que no se ha animado, otros que o no se han informado, pero igualmente vale la pena alrededor de 50 personas. Sí, no sé el número, pero me parece que vale lo que se dijo, porque expresa lo que uno escucha todos los días en la calle. Yo salgo a la calle y todo el mundo lee los distintos medios y encuentra todos los días, cualquiera de los televidentes que hoy esté escuchando esta nota, puede chequear esto en cualquier página de internet, todos los días vas a encontrar que hay alguna fábrica que cierra sus puertas y que deja gente en la calle. A nivel local, para traerlo al pago chico, nuestra fábrica de cartulina que tiene tantos años dándole trabajo a nuestra gente, hoy está pasando por un momento complicado, por una política de apertura del gobierno nacional, es decir, una decisión política que toma Macri con respecto a las importaciones. El directorio de papelera fue al Ministerio de Comercio, a la Secretaría de Comercio, para ver cómo iban a seguir de para adelante y lo que le contestaron fue que se va a continuar con la política de apertura. Entonces, los empresarios argentinos están comprando cartulina fabricada en otros países como Brasil, como Chile, como China, y se está quedando sin trabajo nuestra gente. Entonces, estas son decisiones políticas, en este caso del gobierno nacional, pero que terminan afectando el trabajo, cuando afecta el trabajo, que el gran ordenador social, como pensamos los justicialistas, se afecta a toda la familia. Entonces, estas son las cosas que hay que conversar, porque son las que después se pueden cambiar, sí, con el voto, ¿no? Cuando se elige a los representantes, esto es lo que está en juego. La clase trabajadora hoy se expresó multitudinariamente, pero no tuvo un final muy feliz. Aquí hay otra lectura, ¿no? Sí, vamos a ver cuando se termine de conocer toda la información, porque esto es muy breve, ha pasado hace menos de una hora, algún disturbio y la puja de intereses, ¿no? Porque pensá que la unión de las distintas centrales obreras en la CGT, en los partidos políticos que participaron, todo eso hay a alguien que no le conviene, que es al gobierno. Entonces, que se haya generado algún disturbio entre algo de 300.000 personas, digamos, hay que ver a quién le conviene que eso pase y hacer un análisis un poco más profundo. Creo que lo importante, más allá de que se lo quiera maquillar de una forma u otra, es lo que está sufriendo el trabajador que día a día se va quedando sin trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que ser capaces de ver, que no nos tapen la visión de esas cosas, porque si no terminamos en el individualismo de que si no me pasa a mí, le pasa al vecino, no me afecta hasta que no me pase a mí. A ver, todos estamos sufriendo de alguna manera o tenemos la percepción de que esto nos termina afectando a todos, porque lo vemos en los ancianos que se van quedando sin medicamentos con cobertura a través de PAMI, o lo vemos en estos trabajadores en la calle, o lo vemos con cuantas otras cosas que se han perdido en tan solo pocos meses de decisiones que se han tomado y que favorecen a unos pocos, pero que perjudican a gran parte del pueblo. Entonces, esto está bueno que se pierda el miedo de hablarlo en asambleas populares, como está pasando hoy en todo el país, más allá del número, lo importante es el contenido de lo que está pasando y que tengamos la claridad para expresarlo y que el gobierno ojalá que lo pueda escuchar.